Hoy es un día bonito y te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos te venimos a cantar Que se pierda la fiesta yo te quiero muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga y que seas feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga y que seas feliz Y muchos regalos y muchos besitos y sabrositos Para que cantemos todos juntitos y hoy te venimos a felicitar Que siga la fiesta que la alegría que nunca pade hasta el otro día Que nunca pade porque venimos a parrandear Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga y que seas feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Y vamos a cantar y vamos a reír